Buenos días amigos, bienvenidos a este microcultural que denominamos Grandes Poemas de Pequeños Autores. Hoy, para nosotros es un día muy especial, ya que es el cumpleaños de Margarita Esperanza Blanco y vamos a dedicar unas estrofas de unos poetas muy reconocidos. Para eso pasamos a presentarles a la gran poeta, poetisa, María Florencia Alcaraz. Adelante María Florencia. Ella nos va a pasar a deleitar con unos poemas y vamos a comenzar con este pero muy bonito poema que se llama Tranquila nomás, tranquila nomás, que de los platos me encargo yo. Florencia. Te conocí hace aproximadamente 10 años, siempre fuiste buena conmigo, no solo me enamoré de tu hijo, sino también de su chilo. Cada tanto me repetís, acercate a la gente, ¿por qué más vale no lo haces vos y ves lo que realmente se siente? Fui el primogénito de la familia y yo era el más glotón, también era el más mimado hasta que llegó Milton. Algún día me dijo papi que tu vida no se desmadre, es hora de buscar a alguien y que sea como tu madre. Me agrada pasar tiempo contigo y aprovechamos la cuarentena, pero nunca me imaginé que iba a ser una centena. El del medio es tu más mimado y yo hoy le doy cobijo, hasta los 30 fue tuyo y luego me robé tu hijo. Siempre fui tu bebé y soy el más frecuente. No entiendo por qué la May es celosa, debe ser porque soy el más obsecuente. Tenemos largas charlas y siempre te doy cabidas. Por varias cosas me altero, pero por más, por tus locas salidas. Disfrutamos lindas sobremesas y para mí no sos jodida, menos cuando decís, vamos a hablar de la vida. May es tu malcriada y también la más mañosa, creo no olvidarme de nada, pero me tocó la más celosa. Soy la mimada de papi, él me da casi todos los gustos, ¿por qué no lo convencés de que me pague los gustos? Sabés que soy desordenada y siempre me mandás a juntar la ropa. No estoy segura si son por tus genes, pero estoy segura que es por jeropa. Hoy cumpliste 63 años de vida y es algo que todos sabemos, pero seguro no sabés de lo mucho que te queremos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te vale un saludo, Trivi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Beso! ¡Te queremos! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Te deseo lo mejor! ¡Gracias por estar siempre! ¡Por estar presente! ¡Y te amo! ¡Y nada! ¡Lo mejor para vos! ¡Marga! ¡Te mando un beso enorme! ¡Que pases un hermoso cumpleaños! ¡Te voy a estar molestando unos días más! ¡Te quiero mucho! ¡Gracias por estar siempre! ¡Un besito! ¡Feliz cumpleaños! ¡A ver! ¡Te lo cumplan muy feliz! ¡A compañía de tu amor y de tus hijos! ¡Gracias! ¡Genial! ¡A compañía de tu amor y de tus hijos! Gracias por ver el video